Hablemos de esto, que es genial, porque comenzó la gran liquidación de Pilar, y para hablar al respecto, nuestra buena amiga Fátima Riveros, encargada de marketing de tiendas Pilar, está en línea con nosotros. Hola, Fátima, ¿cómo te va? Bienvenida, Venus. Hola, Rorro, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, súper bien, y ahora estoy contento, porque qué lindas cosas que hay en Pilar realmente, y con descuentos, qué mejor. Sí, así mismo, Rorro, mira, es que el lunes comenzamos nuestra gran liquidación, así que hay todavía una unidad de muchos productos con descuento, tenemos toda la tienda con 15 por descuento, y después productos seleccionados con 20, 30, 40, y hasta 50% de descuento. Así que si necesitas renovar tu sábana, tus bebetones, algo de manteles, vas a encontrar realmente muchísima variedad, esto es, en todas nuestras tiendas, también en nuestro e-commerce, también a través del WhatsApp, que después voy a dar los datos, pero nada, les invito, y te invito también a que vengas, que mires todas las ofertas que tenemos. Y sabemos, ¿verdad?, que tiendas Pilar, y la marca Pilar, que aparte de una marca nacional, año que está brindando laburo, calidad a nosotros los clientes, ¿sabes?, compramos algo de Pilar porque es bueno y va a durar, por ejemplo, famoso comprar así toalla que no seca, bueno, en Pilar nunca pasa eso, no hay peor con una toalla que no seca, Fati. Así mismo, o sea, hay que repasar eso, ¿verdad?, como son nuestros productos 100% algodón, tienen un nivel de absorbencia bastante alto, son suavecitas, las toallas tenemos en diferentes tamaños, de rostro, de mano, de cuerpo, cuerpo, piel, y todo eso, toda esta semana, hasta el domingo, vamos a estar con la gran liquidación. Fati, quiero aprovechar que mencionaste el e-commerce para preguntarte en la práctica cómo funciona eso, ponele que yo ahora quiero hacer una compra a través del e-commerce Pilar, ¿cómo hago? Bueno, simplemente entras al e-commerce, que es www.pilar.com.pi, te registras, te piden unos datos básicos como correo, el número de teléfono, dirección para obviamente copiar de delivery después, añadir los productos que desees a tu carrito, seleccionando tamaño, color, y después procesas la compra, que puede ser con tarjeta de crédito, puede ser con tarjeta de crédito, a través de Tivo Money, y realmente hay una variedad de formas de pago que están liqueadas a la web, así que es súper fácil, tenemos delivery a todo el país, también es una buenísima opción de compra para aquellos que, bueno, no tengan, no tienen tiempo, quieren comprar rápidamente desde la comunidad de sus hogares, eso también es una buena opción, y también todos los descuentos de las tiendas se aplican a la web. ¿Y hasta cuándo podemos aprovechar esta gran liquidación? Hasta el domingo va la gran liquidación, estamos en todo el país, básicamente estamos en el interior también, en nuestro e-commerce, en nuestro canal de WhatsApp, que es el 0981-122-400, también a través del canal de WhatsApp es hasta el domingo, y estamos en los shoppings, en los principales shoppings del país, al alcance de todos nuestros clientes. ¡Qué fantástico! Lo vamos a estar aprovechando, te agradecemos mucho, Fátima, por toda esta info. Muchas gracias a ustedes por el contacto y les esperamos para que aprovechen estos días de descuentos imperdibles. Ahí vamos a estar, buena semana para vos, que pases bien. Gracias, igualmente, chao, chao. Chao, chao, Fátima Riveros, encargada de marketing de Tiendas Pilar, aprovecha, solamente cosas de calidad, qué gusto dormir así con sábanas de Tiendas Pilar, con los dredones, más, todo está bien en Tiendas Pilar, y aprovecha que hay descuentos de hasta el 50%. Venus Media, siempre con vos.